abril en new s mes de regreso y estreno preparate para recibir a cumbia de la pura martín gallo en un programa con toda la música que vive con vos invitados y un gran programa vuelve los shows en vivo de todos los artistas el número uno de la movida acústicos especiales vuelve el club urbano gonzalo y hubo arguello vuelven para realizar la tercera temporada tu programa favorito te damos más vuelve los homenajes a los grandes de la movida tropical vuelve un programa que marcó un antes y un después en la radio fuera de aire con alejandro álvarez así será este abril 2014 porque una buena radio vale más que mil palabras new s 98.1 solo éxitos